¿Y tal parece que es una nueva era de las portadas del Make Up No Make Up? Primero fue Cristina Aguilera para la revista Paper, que nos sorprendió con una cara lavada nunca antes vista. Y ahora le tocó a Ariana Grande y ¡wow! Y míralo con tus propios ojos. Por primera vez, la exitosísima cantante se mostró de esta manera. Y así lo quiso hacer para la publicación Vogue, donde no solo nos enseñó las pecas que casi siempre esconde, sino que dejó dos de sus arreglos icónicos de lado. Su famoso cat eye y su típica cola de caballo. Y vale que mereció la pena, se ve hermosísima. Grande además, dentro de la publicación se abrió a hablar de cómo sufre y lidia con la ansiedad. Comentó de cómo pensó que todo el mundo la tenía y que por eso no hablaba de ello, pero señaló que para ella era muy duro, sobre todo cuando regresaba de sus giras. Mi ansiedad tiene ansiedad, dijo entre risas. La revista se podrá comprar en físico a partir del 8 de junio, pero ya la puedes obtener de manera digital. Y es que digitalmente se dio a conocer esta portada que la misma cantante compartió a través de sus redes sociales, donde piropos como los míos se quedaron cortos. Entre algunos famosos que quisieron reaccionar está Bella Hadid, que puso ¡Oh my God! ¡Hola! Katy Perry también escribió ¡Oh por Dios! Nunca te había visto así, me encanta. Y Hadid compartió la fotografía en su Insta Story poniendo ¡Oh my God! ¡Mi ángel! Pero el comentario más esperado por todo el mundo fue el de su nuevo novio, Pete Davidson. El comediante miembro de Saturday Night Live le escribió a Ari, ¡Mmm! ¡Hola! Soy el ganador más afortunado de la historia. Y a Ari le respondió, ¡Nah! Soy yo. ¡Ah! ¡Young love! Bueno, pero ya va. Porque estos dos tortolitos comenzaron declarando su amor en redes no hace mucho y no paran. Arrancaron con esta foto usando las capas de los magos del mundo de Harry Potter, de Hogwarts. Luego está otra fotografía de Ari en los brazos de Pete con casi 5 millones de likes y comentarios por doquier. Pero hubo una muestra de cariño permanente, como estas fotografías que se pueden borrar rapidito. Fue compartido por el tatuador London Reefs en su cuenta de Instagram. Esta imagen, donde se ve detrás de la oreja de Pete la máscara con orejas de conejo que usó Ari en la portada de su producción Dangerous Woman y escribió ¡Fue una buena noche! Supuestamente, según BuzzFeed, el tatuador primero había escrito ¡Tuvimos una buena noche por acá en las colinas de Los Ángeles! Pete ama a su pedacito de Ariana, pero luego lo cambió. Así como también la misma fuente señala que había otra fotografía de otro tatuaje en Pete, que eran las iniciales de la cantante, pero esa foto sí fue borrada por completo. Así que bueno, no se sabe qué tan cierta sea esa información. ¡Ay, demasiado amor en la vida de Ari! Y bueno, a mí me encanta que ella esté disfrutando nuevamente de esta faceta. No sé si se acuerdan que no hace mucho les hablamos de su relación pasada y cómo recientemente se defendió de un fan que la atacó por rehacer su vida a días de haber roto con su ex, el rapero Mac Miller, quien, les recuerdo, que está enfrentando problemas con la ley por tener un accidente bajo la influencia del alcohol. Ari y Mac estuvieron juntos oficialmente desde agosto del 2016 hasta mayo de este año. Si te quieres recordar de toda esta historia, te voy a dejar el link acá abajo en la bio. Ahora bien, volvamos a la portada y al amor, que es lo que más nos gusta. Quiero que me digas, ¿cómo te parece más bella Ari? ¿Con su típico look o con este refreshment? A mí, bueno, me encantan los dos. Pero también quiero que me cuentes qué te pareció el tatu de Pete. Ya hemos hablado de esto en el pasado. ¿Qué te parece marcarte de por vida por tu pareja? Escríbeme lo que sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!